Hola, ¿cómo están? May Bienvenidos a Basecamp Todo bien Estamos así, pero es que estamos muy cómodos Oye, ¿cierto? No, la verdad no Yo creo que no Vamos a hablarles del zapato preferido de Mark y ahora mío Desde hace un par de años May Es el mejor Es que Simplemente el mejor May El mejor zapato que existe Yo estoy usando 20 años El Renegade de Loa GTX ¿Por qué GTX? Porque tiene una membrana Impermeable Que es respirable de Gore-Tex Entonces lo que hace es Que el pie puede respirar, ¿verdad? Y está contra agua Y es contra agua Hasta este nivel Exacto O sea, uno se puede meter en un buen buen charco Que hasta acá no pasa nada Si se mete más de acá, obviamente sí Obviamente La otra es Este es Full cuero Full, full Full de Nubuck No sé qué es En español no sé Entonces Nubuck Pero es un buen cuero Porque dura mucho Sí O sea Es increíblemente resistente A la abrasión Aunque no pegue contra piedras O lo que sea No, no, no Este bote es muy famoso En el mundo de hiking Es una marca de Alemania Y están hechas en ropa Hechas a mano todavía Ah, sí Y El El Básicamente De la caja A sus pies Y ya está listo Sí, no hay Como llama uno No hay que amansarlo Ya el zapato Uno se lo pone Y cae así como Un guante Así Es increíble Perdón Hay interferencia Hay interferencia rara Es como radio, ¿no? Sí, parece para apagarla Pero De las cosas que más me gustan, Mark ¿Qué? Dime Es que es sumamente liviano Sí, cierto Yo creía que era una bota muy, muy pesada Y hasta que me las probé Yo dije Es igual que cualquier Teni Es como un teni Es igual, igual Pero Sin el soporte Este es el mid Ellos hacen uno en bajo también Pero es el mid Para más soporte En Ahí En tobillo Exacto Y Y Es Bueno Para mí Me gusta como es Está lindo Sí Pero más importante Es clásica Es clásica Y también Pero Para mí Está Súper confortable Sí, uno la puede usar todo el día Yo uso todos los días Bueno Todos los días A mí me dijeron eso Yo quería que era un mito Que Mark Las usaba todos los días Que hasta dormía con las botas Bueno, casi Sí, pero es cierto A veces en la hamaca O sea, siempre usa las mismas Las mismas Para una siesta Sí, sí Y una vez ya También que yo las comencé a usar Me di cuenta Lo como más que eran Que no solo me sirven para caminar tan largas Sino también para el día a día Sí, sí, sí Yo uso día por día Y por fin de semana Para cualquier lado Que me voy Y bueno Es muy sencilla Loa GTX Renegade 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 Sí Renegade Pero Como Yo creo que es más de 20 años Ya hasta La producción de este modelo Ya lleva más de 20 años Es el mismo modelo Y Y porque Año por año Este Este zapato La gente Cuando usa Ya usted no quiere cambiar Sigue comprando Es muy fácil Sí, es que es una Es una muy buena combinación Es el cuero ¿Verdad? Que es resistente Tiene el Gortex Que es contra agua Y combina dos tecnologías más Una es Hacia el Chine El Vibram La suela Vibram Que ya Es famosa En todos los Todos los marques buenos Exacto Porque Es Es muy adherente Digamos En cualquier superficie Uno no se lo desbala Y también es muy duradera Sí, sí, sí Y también tiene la otra Tecnología Digamos De La parte Que Yo no sé Como se dice en español Pero la parte Que está entre la suela Y el resto del zapato Esto Mantiene la forma Y la estabilidad De todo el zapato Exacto Y también Aporta suavidad De hecho uno lo toca Y se siente bastante suave Sí, sí, no Para mí Mono rap Mono rap Sí es Rap con doble U No, no de rap No, no de rap No Sí, no de rap No de rap tampoco Eso es un rap También con doble U No, no de rap No, creo que no 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 Doble No Sí, mira Rap 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 Como un rap Como un burrito Con pollo Sí Ay, madre Sí Bueno, no importa Estamos Pero no Este es El mejor zapato Que hay para hiking Para hiking En mi opinión Yo opino Exactamente lo mismo Muy recomendado Muy liviano Fuerte Duradero O sea Dura toda la vida Digamos Y es excelente Entonces Lo pueden conseguir En Stone Mountain Outdoors Sí Cualquier duda Pregunta Nos pueden escribir Aquí abajo En los comentarios Si les gustó Denle like Suscríbanse Y activan la campanita Comentarios Y no, muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En otro Basecamp Buen la vida Ah, no, no Aquí Woo Woo